Música Ahora, bienvenidos al mundo Vámonos de un gran gonzalo ALBAN ENFENÓ UUWI Eh, que pasa gente Aquí vuelvo con otro capítulo de The Beginning of Isaac Esta es la jodida quinta partida que hago porque me quiero pasar a la madre Me quiero pasar a la madre Quiero grabar como macho a la madre Jajaja 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 Muchas gracias Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Bien, vamos a dar el tritual y ya Bien Dos monedas Bien Jajaja COSTAR Pero, oye, ahí, turn, ah no, pero si me dio el corazón, jejeje, oh me lo va a ir, a nico, moneda llave, moneda, ah, para que me de algo bueno, ah, puta, ah, que bueno, vale, esto mola, ah, las lágrimas son, teledirigidas, por decirlo así, bueno, teledirigidas no, se van al enemigo, oh, ah, 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 ah oh, ah ¡Viva! ¡Nadie! ¡Ah! ¡No me das! ¡Bleaah! ¡Muede, biche! ¡Campiado! Sin gastar nada de vida, coño. Así como se tiene que hacer el juego. Venga, dióndos. Venga, dióndos. ¡Oh! ¡Eh! Vale. Bueno, pasan a su local video por razón entera. Pero bueno. ¡Viva! Bien. ¿Eso es el Venus, creo? Vale, no. Me da el rango y ahí me lo empiezo. No, no. ¡Ay! ¡Ah, qué bien, no tengo bombas! ¡A ver qué! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pensé que me iba a dar la bomba! ¡Qué susto! Venga, si gano, después de esta partida he hecho un partido contra mi hermano y lo ganamos. ¡Blaaah! 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 Dentre a tres días es mi cumpleaños Quiero ver qué me regalarán ¡No! ¡Hijo de puta! Hijo de frutina Aquí ¿Pero qué? ¡No! ¡No! Oye Oye Pero todavía que tengo Y me voy a morir Joder, tío Venga, ya No Ya de ahí vamos No, en serio me ha dado Joder, por culo venga Aquí se acaba esta partida y Ay, Dios Que lo pasen bien y hasta luego